El rey David Y que realmente nos llena de alegría A Radiopatías y a toda la gente que hemos pasado por ahí Diez años de una labor extraordinaria Incansable, heroica Por tener un lugar donde los artistas nos sentimos Verdaderamente en casa y con el corazón Lleno salimos siempre de allí Así que felicidades, enhorabuena Y por unos 826 años más En el DF son nuestra casa En el DF son nuestra familia Los queremos muchísimo y muchísimas gracias por todo Siempre están aquí ¡Felicidades! Este mensaje es Para festejar el décimo adiversario De Albanta Café Bar Lugar que se ha convertido en la casa De muchos de nosotros De muchos de nosotros Y yo en lo personal estoy muy contento De haber cantado Durante 10 años allí Y de tener como mis amigos Y como mis hermanos A Alejandrina, a Mario A Kícaro Y a su querida esposa Muchas gracias Albanta por existir Festejo contigo estos 10 años De estar trabajando De estar regalándole a la gente Pues un descansito Cuando van Cuando salen Los fines de semana O cualquier otro día Que esté abierto A disfrutar A destensarse A reírse A escuchar canciones Pues el descanso Todos nos lo merecemos Y más si es un descanso Cargado de información Y de muy buena vibra Que es lo que ustedes brindan Entonces Enrique Quesadas Festeja con ustedes Este décimo aniversario de Albanta Y Festejemos todos Queridos amigos Les habla Carlos Carreira Felicitando En esta ocasión A Albanta A mis queridos amigos Mario Alejandrina Y toda su familia Por estos primeros 10 años De estar Cimentando una canción de autor En la Ciudad de México Les mando un fuerte Fuerte abrazo Y los esperamos Al décimo aniversario Este 4 y 5 de Julio Aquí En Albanta Gente bonita ¿Cómo están? Les habla su amigo y servidor Gastón Padilla Para invitarlos Este viernes y sábado A que festejemos Todos juntos El décimo aniversario De Albanta ¿Sí amigos? 10 años ¿Dónde han escuchado La mejor trova? ¿El mejor humorismo? ¿Los mejores chistes? Aquí En Albanta De verdad Vale la pena Porque son 10 años de lucha Para que ustedes tengan Un lugar Precioso En donde divertirse La mejor trova de México Albanta 10 años Los esperamos viernes y sábado Y ya lo saben Chin chin El que no venga Hola que tal Yo soy Chema Yo soy Polo Yo soy Ed Yo soy Sensei Soy el Joe Y juntos somos La Sonora Sabinera De Chema Rodríguez La de Capitales para el Mundo Y queremos felicitar a Albanta Por estos 10 años Muchas gracias a Albanta Por lo que tenemos en cuenta ¡Gracias la vida! ¡Felicidades! ¿Qué tal? Soy Lalo Helguera Locutor y productor De Bueno La Peña Ahora Generación Acústica Quiero mandar un fuerte abrazo Y una gran felicitación Albanta Café Por estos 10 años De creer en la canción De creer en la palabra En creer en la poesía En la En el dicho En las cosas que hacen los Que hacen la canción Les quiero mandar un fuerte abrazo Desde Cuernavaca, Morelos Y que sean muchos años más Un abrazo para Alejandrina Para Chema Y todos los que han participado En este Excelente foro En la Ciudad de México Un fuerte abrazo Y muchas felicidades Queridos amigos de Albanta Les quiero Mandar un beso Y un abrazo Muy fuerte Por estos Primeros 10 años Agradecerles Enormemente Que me hayan hecho parte De este proyecto Que me hagan sentir Como en casa Alejandrina Mario Don Mario Son un equipo maravilloso Y son parte de mi familia Saben que los quiero enormemente Y esperemos Que estos 10 años Se conviertan en 10 20 Y 40 más Los quiero Con todo mi corazón Hasta pronto Que tal amigos de Albanta Reciben un fuerte abrazo Por estos 10 años De mucha música Y magia Que sigan rodando Las notas Que el camino Se llene de mucha luz Muy buena vibra Reciben este enorme abrazo De parte de su amigo Pedro Rivera Que tal amigos de Albanta Soy Jaime Flores Quiero felicitarlos Por estos Primeros 10 años De vida De lucha De esfuerzo De grandes logros Gracias por esta Fuente de trabajo Que nos ofrezcan A los cantautores De verdad Muchas felicidades Alejandrina Mario A su papá Por este esfuerzo Tan grande Que Dios los bendiga Mucho Al querido público Que no dejen de asistir A este maravilloso lugar Que seguramente Les ha regalado Muchas horas de alegría En su vida Nos vemos Al día 12 de julio También por ahí Felicidades muchachos Un abrazo fuerte Mucho éxito Hasta pronto Hola Soy Sergio Félix Del Dueto Mexicante Y bueno Nada más Para dejarles aquí Mi mejor abrazo A toda la gente De la Albanta Por estos primeros 10 años La verdad Yo sé Del esfuerzo Y sé De Todo lo que han pasado Para tener este foro Gracias Por ponernos Este escenario Para La difusión De nuestro trabajo Felicidades A la Albanta ¿Qué tal amigos De Albanta Café? Disculpen el video Improvisado Pero es que andamos De gira Muchas, muchas felicidades Por su décimo aniversario Este En verdad Que es una Una gran alegría Y les deseo Otros Muchos años más De De trova De canción Verdaderamente Propositiva Y de toda la alegría Que nos han Regalado Tanto a los que cantamos Como a los escuchas En verdad Albanta Muchísimas felicidades Y bueno Un abrazo Para todos Todos los culpables Soy Lunes Soto Amigos Somos Caula 8 Producciones Y queremos felicitar A la Albanta Por estos 10 años De lucha constante Siempre apoyando El canto independiente Les deseamos De antemano Que sean muchos años Más de éxitos Desde acá Aide Martínez Y Eder Carlos Les deseamos Todo el éxito posible Un abrazo Besos Un abrazo Bien fuerte Soy Ricky Luis Los saludo desde Miami Me da muchísima pena No poder acompañarlos Personalmente Pero estoy con ustedes De todo corazón Ya saben Que se les quiere Y se les agradece Que nos den trabajo Por tanto tiempo Un abrazo muy fuerte Celebrenlo En todo lo alto Yo soy Ricky Luis Y los quiero Un abrazo Un abrazo Hola amigos de la Albanta Yo soy Juan Carlos Vido Quiero enviarles Mis felicitaciones En este décimo aniversario Son 10 años De estar albergando Nuestra música Nuestros intentos Y de darnos un espacio Para volar Con toda la gente Que nos escucha Así que Muchas gracias Por estos 10 años Que sean muchísimos más Y ya saben Que tienen todo mi cariño Y toda mi admiración Nos vemos pronto Hola amigos de Albanta Muy buenas noches Les mando un cordial saludo Por eso sus primeros 10 años de vida 10 años de apoyar A la trova Acá en México Y reciban Un abrazo muy cariñoso De parte de toda la familia Del sapo cancionero Alejandrina Mario Caballero Junior A don Mario Caballero A don Quícaro Que nos hizo pasar Grandes momentos Inolvidables En el escenario En compañía Del querido Pomponio A todo Albanta Un abrazo Muy muy cariñoso Gracias Buenas noches Hola amigos y amigas Del Café Albanta Soy Ángel Rabedo Y les mando un saludo Desde España Me gustaría felicitarles Por el aniversario Que están celebrando En estos días Creo que es el décimo Y ojalá sean Otros 10 Otros 20 Otros 50 más Espero que nos vemos pronto Y por supuesto Si visito México Ineludible La visita al Café Albanta Y por supuesto El concierto allá Un saludo Y espero que así sea Chao Amigos de Albanta Café Les deseamos Muchas felicidades Por este décimo aniversario Sus amigos Del dueto FM Quiero felicitar a mis amigos De Albanta Que están cumpliendo Su décimo aniversario Quiero desearles Que vengan muchos años más Y que sigan apoyando A esta música de cantautor Que sean parte De un movimiento De decir cosas importantes De tocar los corazones Y que no se dejen Golpear por todas estas oleadas Que han sufrido De parte de permisos Y de robos Y cosas por el estilo Que lo necesitamos Que sigan presentes Y que Les agradezco Yo personalmente Por abrirme las puertas De su lugar Y por permitirme Presentar mi trabajo Así que Ojalá que Que vea ya muchos años más Su amigo Jerónimo Sada Les manda Muchas felicidades Un abrazo Y muchas bendiciones ¿Qué tal familia Albanta? Les quiero mandar Muchísimos besos Y abrazos Por estos 10 años De éxito que han tenido Que espero que se conviertan En muchísimos más Espero verlos el viernes Y sábado Para abrazarlos Y besarlos personalmente Les deseo Lo mejor del mundo Hoy y siempre Hola que tal amigos Soy Miguel Insunza Y bueno este mensaje Es para celebrar Y para felicitar A mis amigos De Albanta Un foro importante Que tiene muchísimo tiempo Trabajando 10 años trabajando Por la canción de autor Promoviendola Siendo semillero Y bueno para nosotros Es un pilar muy importante Felicidades Albanta Les mando un abrazo grande Miguel Insunza Hola queridos amigos de Albanta Soy Juan Hackett De Radio Independiente Y les deseamos De parte de todo El equipo de Radio Independiente Un feliz aniversario Ale Ahorita son como las 3 de la mañana Estoy a punto de salir Hacia Hacia Puebla Pero No quería dejar De hacer este Pequeño videito Para mandarles un abrazo A ti A tu carnal A tu padre A toda esa banda A toda esa gente Que está alrededor Trabajando Dentro y fuera De Albanta Por supuesto A todo ese Público Que como yo Nos sentimos Cómplices De Vuestro trabajo De vuestra lucha Por la canción Por el arte Por la cultura Acá en En Coyoacán En la ciudad de México Todos estos 10 años Felicidades Felicidades Albanta Ya nos veremos Yo les cantaré Personalmente El día 24 De julio Vuestras Mañanitas De estos 10 años Ale Dale un abrazo Por lo pronto A todos A todas El maestro Muchas felicidades A Albanta Y a la familia Caballero Por estos primeros 10 años Deseamos que Complan Muchos Muchos Más Sus amigos De Colección Acetato Hola Soy Rodrigo Rojas Quiero enviar Un abrazo Enorme De felicitación A mis amigos De Albanta Café Gracias por Regalarnos un lugar Donde encontrarnos Con la gente Donde compartir Nuestro trabajo Ojalá que vengan Muchísimos años Más De canciones De cantores Y de amantes De la música Abrazo enorme Y de verdad Muchas felicidades Hola Soy Ana Ruiz Cantautora Y quiero desearle A Albanta Muchas felicidades En este Su décimo Aniversario Ojalá que cumplan Muchos más Quiero mandar Un fuerte abrazo Y mis sinceras Felicitaciones Para Café Albanta Que lleva 10 años De difundir La canción De autor Y del mundo Un gran abrazo Porque ha sido Un oasis Para toda la gente Que gusta De propuestas Frescas Innovadoras Y sobre todo Tan contundentes Que nos llegan Al corazón De parte De Radio Ciudadana 660DM De su amigo Rodrigo González Programador musical Les deseamos Todas las felicitaciones Del mundo Y que vayan Por otros 10 años Más Muchas gracias Un saludo Para todos Nuestros amigos De Albanta Café En este Su décimo Aniversario Esperemos Que sean Los primeros 10 de muchos Y pues Muchas gracias Por ofrecer Un espacio Tan importante Para la expresión Artística Que la pasen Muy bien Un saludo Desde sus amigos Desde Guadalajara De sus amigos De Rojo Café Hasta luego Quiero agradecer Infinitamente Al Banta Por abrirme La puerta Por dejarme Estar siempre Con ustedes Y por ser La gran gente Que son Un abrazo Y feliz Décimo Aniversario Estaré siempre Con ustedes Un abrazo De Adrián Y Baudan Somos Pamela Martínez Y Jesús Cruz Del programa Proyección Y queremos Mandarles Un fuerte abrazo Por un año Más Muchas felicidades Que tengan Muchos, muchos Éxitos Y que sigan Habiendo momentos Tan excelentes Como los que Ustedes nos saben Gracias Hola amigos Soy Salvador Aviña Y quiero felicitar Al Banta Por estos 10 años De éxitos Que sigan Muchos más éxitos Y muchos más años Hasta luego Saludos Felicidades A mis amigos De Al Banta Y a mi familia Querida Que quiero tanto Muchísimas felicidades Por tener tantos años Cumplidos Haciendo su sueño Realidad Y tenido tanto éxito Con el mejor bar De trova De toda la República Mexicana Felicidades Queremos felicitar A Al Banta Por sus primeros 10 años Esperamos que sigan Cosechando éxitos Nosotros somos K4 Felicidades Muchas felicidades Hola que tal Yo soy Claudia Lizalde Y pues nada más Quiero mandarles Un gran abrazo Y muchas felicidades A Al Banta Y a todos Los que conforman Este tan bonito Y tan chido espacio Y pues bueno Les deseo chicos Lo mejor Por muchísimos Muchísimos años Y de verdad No tengo palabras Su espacio Siempre ha sido Genial Y es uno De los que quedan Pocos Para la música De autor Y espero que Que siga así Muchos muchos años Muchísimas felicidades Un abrazote Muchas felicidades A Al Banta Por sus 10 años Apoyando la canción De autor Les envío Un fuerte abrazo Muchos Muchos más Desde Tierra Tapatía Su amiga Adriana Santiago Hola que tal amigos Yo soy Lascano Malo Y en esta ocasión Bueno pues Mi video es para felicitar A los amigos De Al Banta Que cumplen Su décimo aniversario Como lugar De encuentro Lugar de trova Lugar de música Interesante Bueno Les mando Un fuerte abrazo Y que sigan cumpliendo Muchos más Adiós Hola amigos Soy Alejandro Santiago Y por este medio Quiero felicitar En su décimo aniversario A Al Banta Café Y a todo el equipo Que lo conforma Un abrazo enorme De mi parte Que vengan muchos años más Felicidades Que tal amigos Yo soy Chema Rodríguez Y este video Es para Agradecer Felicitar Etcétera Etcétera A La Al Banta Por estos primeros Diez años De no ser tan solo Un foro De ser muchísimo más Que un foro Donde los cantautores Presentan Sus obras Sus baladas Si no es un lugar Que a cuenta gotas Va Siendo ese bastión De la trova A lo largo de Viernes en viernes De sábado en sábado Es Esa representación De la utopía En la vida de la gente Que se va Gestando Poco a poco A cuenta gotas Quiero Felicitarlos Quiero Pasarles Todo un abrazo Toda mi admiración Por esta labor Heroica De ser ese Pequeño pedazo De utopía Que Que ya a lo largo De diez años Ha cantado Para toda una generación O quizás Más de una Cuentan con mis acordes Con mis mejores abrazos Con mis mejores Algarabías Y Vamos por mucho más Vamos por muchísimo más Porque Como diría Becker Mientras Se encuentren En un beso Dos almas confundidas Mientras haya una mujer hermosa Habrá poesía Y mientras haya poesía Va a haber trova Y mientras haya trova Albanta Estará viva Un abrazote Los quiero con todo mi corazón Gracias Hola a todos mis amigos de México Les habla Adrián Gil el Tigre En esta ocasión Para mandarles un abrazo inmenso Y una felicitación increíble A todos mis amigos de la Albanta Un lugar que anda cumpliendo Su décimo aniversario Y que siempre ha sido genuino De la trova Y ha sido atacado Múltiples veces Por el bando de la mediocridad Y sin embargo Siguen resistiendo Con ellos Siempre toda mi ternura Todo mi cariño Y un abrazo grande Bueno Diez años en la vida de una peña Es algo encomiable Casi heroico Por eso le mando Un abrazo grande Albanta Y que estos sean Solamente los primeros Diez años Y que vengan muchos Diez años más Saludos Vicente Feliz Muchas felicidades Por el aniversario Y nos vemos A ver si nos vemos Este año Felicidades Desde La Habana Le estoy mandando Un fuerte abrazo A todos mis queridos Amigos de Albanta Muchas felicidades En este aniversario Mucho cariño Y adelante Amigos de Albanta Soy Fernando Delgadillo Quiero felicitarlos Por estos diez primeros años Que ya cumple el foro Pues Muchas felicidades Que bueno que sigan Existiendo estos espacios Para Para esta Esta canción Que hacemos tantos cantores Intentando llevar Una canción así Popular Contemporánea Pues que tenga contenido Que bueno Muchas felicidades Y nos vemos muy pronto Por cambio y afuera Gracias Gracias Gracias.